¿De verdad crees que vamos a comer todo esto, Ernesto? Por supuesto, Celestina. Ya sabes que estaremos todo el día fuera de casa. Caminaremos, jugaremos y eso nos abrirá el apetito. No sé, Ernesto. Yo veo mucha comida. Ya soy muy chiquitita. A lo mejor tú... Yo no veo tanta. Quizás tengas razón, Celestina. Creo que es demasiado. Casi no cabe en la cesta. No importa, Ernesto. Voy a recoger todo esto antes de que nos acostemos. Uy, pesa mucho. Pero tú eres muy fuerte. Uy, ¿vamos a salir muy pronto mañana, Ernesto? Claro, Celestina. Para aprovechar bien el día. Ya está. Ya es de día. Estoy levantada, Ernesto. Nos vamos. Hasta la noche, Simeón. Pórtate bien. Ya voy, Ernesto. No te enfades, pero no podemos salir. Está lloviendo. No, 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 Celestina. No. Nada de choros. Escucha, Celestina. Tengo una idea. ¿Y si hacemos como si no lloviera? Estupendo, Ernesto. ¿Nos llevamos también los sombreros para el sol, Ernesto? Por supuesto, Celestina. Nunca se sabe. ¡Ánimo! ¡Vamos! Mira qué maravilloso sol, Ernesto. Será un picnic formidable. Corre, Celestina. Nos están mirando. Pero estás loco, Ernesto. Salir a la calle con el tiempo que hace. No pasa nada. La lluvia nunca ha hecho daño a nadie. ¡Qué oso más irresponsable! Que llueva, que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, que canta el labrador. ¿Nos quedamos aquí, Ernesto? Sí, este parece un buen sitio. Y cuando salga el sol, tendremos un claro dónde jugar. ¡Perfecto! Desde luego, Ernesto. Nuestra cabaña es preciosa. Así, bien estirado para que no nos moje la humedad. ¡Estupendo! ¡Ya! ¡Qué hambre tenía. ¡Ya estoy feliz! ¡Ernesto, ¿y tú? ¡Yo también, Celestina! ¡Qué rico! ¡Ya tenía hambre! Y ahora, Ernesto, ¿a qué jugamos? Pues, no sé. Escucha, Celestina. Alguien viene. Eh, vosotros, ¿qué hacéis en mi bosque? Esto es una propiedad privada. No se puede acampar aquí. Recoged vuestras cosas y marchaos. Oh, lo sentimos. ¿Hemos preparado todo tan bien? ¿No podríamos echar el día aquí? Bueno, por esta vez. Pero a su edad, uno no hace estas tonterías. Y ya saben, antes de que anochezca, márchense. Adiós. No se vaya, señor. Tenemos té bien calentito. Sí, señor. Entre con nosotros en la tienda. Está bien. Un té me hará entrar en calor. De acuerdo. Y cuando me levanté, ya estaba lloviendo. Le dije a Celestina que no podíamos salir. Que hacía muy mal tiempo. Pero ella se puso muy triste y empezó a llover. No me pude resistir. Entonces le dije... ¿Y si hacemos como si no lloviera? Eso fue todo. Y ahora vosotros vais a venir a nuestra casa para entrar en calor. Allí celebraremos el habernos conocido. Será un placer conocer a su familia, ¿verdad, Celestina? Estoy deseando. Por vosotros. Y por este día tan estupendo, querido Ernesto. No. Y por este día tan estupendo, querido el Dortario. Sí. Si. Gracias.